Hola a todos curiosos de la historia de BlazBlue y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore, posiblemente al más importante para entender esta trama tan complicada. Un secreto muy guardado con la que inicia los sucesos de todo el lore de este extenso universo y que no fue hasta el final de la obra cuando se desveló, pudiendo así ordenar y entender todos los sucesos. Así que empecemos con lo denominado Guerra de las Prime Fields. Hace mucho tiempo, en un momento en la historia de la humanidad, en que los humanos descubrieron el Bundari, una especie de dimensión imposible de alcanzar sin perder la conciencia y la forma humana, que sirve como espacio donde todas las líneas del tiempo se conectan entre sí, además del sitio donde vuelven todas las almas, un descubrimiento que la humanidad nunca debería haber descubierto y que estaban fuera de su entendimiento. Dentro de este espacio se encuentra el Azure, que podríamos entender como el corazón del Bundari y la unidad maestra Amaterasu, la cual gobierna el Bundari y controla el tiempo y todas las posibilidades que puedan existir. La humanidad sabía que era imposible para ella entrar en ese espacio y acercarse a la unidad Amaterasu, que tiene una forma antropomórfica, así que ideó un plan para poder controlarla y apoderarse de ésta. Crearon humanos capaces de enviarlos al Bundari y tener contacto con Amaterasu. A estos seres las llamaron Bundari Interface Prime Field Device, que se traduciría más o menos como dispositivos primarios de campo de comunicación con el Bundari. Comúnmente las llamamos solamente como Prime Fields y su objetivo era crear seres capaces de sobrevivir dentro del Bundari y que les sirviera para comunicarse o incluso utilizar la unidad Amaterasu y así tener el poder de control del tiempo. Previamente habían creado el sistema Takamagahara, una máquina que era capaz de rebobinar en el tiempo, pero solamente era capaz de esto, incapaz de crear distintas posibilidades y realidades, tal como podía hacer Amaterasu. Con el control de la unidad maestra, el usuario podría incluso hacer realidad cualquier posibilidad que se podría imaginar. Después de varios intentos, crearon una Prime Field que alcanzó contacto con la unidad maestra Amaterasu. A esta chica se la conoce como Origen. Adquirió los poderes como portadora. Lo que la humanidad nos esperó es que Origen desarrolló un alma y una personalidad, así que con temor que un ser así se les pudiese revelar y tomar decisiones por su propia cuenta, decidieron lanzar a Origen en el fondo del Bundari y olvidarse de ese poder. Abandonada en el Bundari, Origen, que había desarrollado un alma, deseaba vivir como una humana y siendo consciente de lo que le habían hecho sus creadores, empezó a odiar a la humanidad. Contactó con Amaterasu y con uno de sus poderes empezó a ver cómo sus hermanas fueron y estaban siendo tratadas como experimentos desde su nacimiento y cómo estaban siendo desechadas y cruelmente asesinadas. Así que Origen intervino y les dio, o más bien despertó, un alma a cada una de sus hermanas. Con el único deseo de que fueran tratadas como individuos y apoyadas por Origen, se inició la Prime Field War. Las Prime Field eran más fuertes y tenían mayor durabilidad. Y aunque los humanos consiguieron desarrollar armas para combatirlas y eran muchísimos más, las Prime Fields tenían el poder de origen como portadora de la unidad Amaterasu. Podía alterar cualquier momento y hacer realidad cualquier posibilidad, haciendo que las Prime Fields estuviesen destinadas a ganar la guerra. Mientras que el mayor poder de la humanidad solamente era rebobinar un suceso con el mismo resultado. La humanidad ideó su último y desesperado plan. Creó la Bestia Negra para que destruyera al mundo entero, matando todo lo que se encontrara, causando así el Doomsday. Las almas irían al Bundari, alimentando al Azure. Así su sistema Takamagajara lo conseguiría para completarse y tener un poder como el de Amaterasu. Con esto podrían recrear el mundo o rebobinar y evitar el nacimiento de las Prime Fields. Pero tuvieron un error de cálculo. Origen, al ser el último ser vivo que quedó del Doomsday, tenía el derecho de usar el Azure para reconstruir el mundo. El sueño de Origen era vivir con los mismos derechos que tenían los humanos en el mundo humano. Aunque ella y sus hermanas fueron torturadas y asesinadas, no deseaba la destrucción del mundo. Solamente buscaba la igualdad y aceptación. Así que su reconstrucción del mundo era una reconstrucción del propio mundo humano. Este deseo no se oponía en la programación de Takamagajara, el cual su base era continuar el mundo humano y asegurar su supervivencia. Con esto se construyó el mundo de Blazblue, de las memorias del mundo, que podríamos llamar el mundo real, que hubo antes. De la misma forma que un sueño, basándose en las vivencias e información del mundo real. Origen sigue solitaria en el Bondari, actuando como un dios para el mundo de Blazblue, soñando todas las posibilidades que ocurren, con la esperanza que un día podrá cumplir su sueño de vivir entre los humanos. Y con este final de la historia me despido. Si os ha gustado la historia, otro día os contaré más cosas de origen y cómo consigue escapar. ¿Conocíais que antes del mundo de Blazblue existía un mundo real? Espero que esta información os ayude a entender mejor en lo de la saga, así que hasta la próxima.